agarrar un poquito la tarola y suena el trigger como pueden ver tiene dinámica que tal mis amigos de Poca M bienvenidos a otro video mas de su amigo Frenzel Azar de aquí de arreglos de Poca M en este video pues voy a hacer un mini video blog quiero platicar con ustedes acerca de lo que estoy haciendo últimamente con el grupo nuestro grupo dragón y pues hoy quiero platicarles acerca de unas secuencias que tengo ya hechas aquí en la maquina de la Roland SPDSX no se si pueden ver aquí tengo mi setup ya listo para practicar este quiero mostrarles algo que estamos haciendo últimamente lo que pasa es que nosotros traemos dos bajistas que los estamos rotando en los eventos llevamos uno cuando uno esta desocupado y llevamos otro cuando otro no esta ocupado y la cosa es que ahorita andamos en busca de un bajista que se quiera quedar pues ya como quien dice con el grupo con nosotros realmente pues el grupo lo formamos nosotros cuatro que es este Mario, Luis, mi primo Epi y yo y somos mas que nada los que siempre salemos en la foto los que estamos creando pues la imagen del grupo y este cuando no tenemos este el bajista que no puede venir a practicar de repente alguno de los dos es lo que hacemos es practicar nosotros solos pero consecuencias de la maquina entonces quisiera mostrarles mas o menos una idea de como lo hago cuando estamos practicando y que ustedes también lo pueden hacer así en su casa incluso aunque no tengan grupo pueden hacer este secuencias o si tienen por ahí algunos tracks de repente que puedan bajar de internet este ustedes pueden practicar y tocar también entonces quiero mostrarles un poquito acerca de este rollo que lo que estoy programando aquí ahorita en el estudio pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal les des like a este video y lo compartas con tus camaradas y pues si este vamos a mostrarles algo de lo que estamos haciendo bueno más que nada ahorita estoy aquí en la batería y tenemos algunas canciones que estoy programando del disco de nosotros y como les digo cuando a veces no viene el bajista este practicamos nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro show incluso hemos tocado en algunos eventitos así pequeños y no llevamos el bajista sino que usamos nuestras secuencias por ejemplo aquí tengo programados mis toms y acá tengo la secuencia me equivoqué agarrando la cámara hagan de cuenta que por ejemplo hago un redoble y así es como practicamos pues este nosotros con el puro bass ya de ahí agarramos buen monitoreo para de repente pues no como que se dice no equivocarnos y así es como estamos practicando más que nada aquí en el estudio cuando no viene el bajista más que nada esto lo hacemos para no perder este como se dice práctica porque de repente si nos esperanzamos a que venga el bajista a ensayar a veces no puede porque tiene otros compromisos con con otras agrupaciones o el otro bajista también tiene compromiso con otras agrupaciones es por eso que ahorita andamos este como quien dice en busca de un bajista que se queda que se quiera quedar más que nada con el grupo ya como quien dice de planta no para que este ya seamos nomás los únicos que vamos a estar trabajando en todos los eventos y no tengamos que andar así este buscando aquí allá y como les digo pues la máquina la spdcx nos ha ayudado bastante a nosotros para practicar incluso como les digo para tocar en algunos eventos pequeños hemos usado pues la spdcx para este rollo quiero mostrarles algo aquí que he estado usando últimamente aquí en la batería como pueden ver aquí tengo un trigger este lo combino con la tarola déjenle cambio acá este háganme cuenta que cuando toco las baladas como por ejemplo aquí tengo un preset este no sé si se nota ahí romántico dice romántico ahí está entonces lo que hago tengo este kit ya programado tengo el aro tengo un platillo aquí no le pongo nada porque pues realmente no lo uso y aquí pues ya tengo la secuencia del bass entonces más que nada este backing track lo acompaño con una guitarrita para más o menos que nos dé el tiempo y como pueden ver aquí tengo el trigger y lo combino con la tarola acústica no sé si se alcanza a escuchar este en la bocina no hay poquito más volumen acá en el bombo también tengo un trigger usualmente también lo micrófono le pongo micrófono al kick al frente y este más o menos lo combino este electrónico para que le dé un toque entre electrónico y acústico entonces entonces de esa manera es como estoy jugando ahorita con la tarola el kick y los tomes electrónicos me ha dado buenos resultados de esta manera para trabajar en eventos para que se vea bonito en las bocinas o sea ya se vea todo clarito le pongo micrófono también a la tarola ahorita no se lo he puesto porque estamos aquí en la práctica pero realmente pues lo que estoy haciendo últimamente es combinar el trigger como pueden ver no alcanza la parte esta de abajo hacia la tarola y lo tuve que poner como este pequeño tape para que alcance a como se dice alcance pues a agarrar un poquito la tarola y suena el trigger como pueden ver tiene dinámica como si fuera pues la tarola aquí no en si no le das el golpe despacito se oye despacito le da recio pues se oye recio es lo que me gusta de esta máquina que podemos trabajar acá con el kick acá con el kick este ya pues se combina bonito ahorita todavía tengo que más o menos calibrar aquí la como se dice la sensibilidad porque ahorita estaba programando como les digo este rollo y no he programado bien la sensibilidad todavía para que no me bote mucho el kick entonces lo que hago pues solamente pues me voy a la al menú aquí donde está el acá donde está el setup y pues me voy acá a la sensibilidad que está aquí no sé si se nota en la cámara entonces ya le pongo ahí está ya se acomoda la sensibilidad para que no esté tronando cada rato así es mis amigos de poca m así es como estoy ahorita trabajando como quien dice todo mi setup aquí en la batería si lo pueden ver y pues de esa manera es como ahorita estoy pues trabajando con los sonidos y pues quería avisarles también que ya viene mi cumpleaños este viernes es mi cumpleaños si me quieren regalar cosas chingón no se crean este voy a tener una especial solamente el fin de semana voy a tener una especial viernes, sábado y domingo bueno empezando desde mañana que viene siendo jueves hoy es miércoles estoy filmando este video voy a hacer una especial del 30% descuento en los Zempos el paquete del USB de kits de la SPDCX voy a hacer un descuento del 30% solamente porque es mi cumpleaños usualmente los estaba vendiendo a 100 dólares el kit de Zempos los kits ahora ya vienen pues los sonidos de la PT8 de la batería Yamaha también vienen los electrónicos y el kit que escucharon ahí pues es de la PTX8 me gusta bastante ese kit últimamente lo estoy usando bastante y este como les digo ahora van a estar al 30% descuento solamente aquí en el área de Estados Unidos voy a poder mandar los USB o memorias aquí en el área local para cuando es para México o para otros lugares pues si tengo que enviarlos por correo electrónico así es que el 30% descuento solamente 70 dólares voy a vender el kit el USB con los sonidos que vienen aquí en la Roland SPD-SX ya por ahí vieron algunos videos más o menos de todos los sonidos que traen para que más o menos se den una idea si no pues vayan a chequear mis videos aquí en mi canal para que se den una idea de los que traen entonces pues quería mostrarles eso compartirles con ustedes estas tips estas ideas de repente pues les pueden ser útiles y por supuesto les invito a que le den like a este video lo compartan con sus camaradas comenten aquí abajito y por supuesto síganme en Instagram Arreglos de Poca M síganme en Facebook Arreglos de Poca M y aquí suscríbanse suscríbanse a este canal ok gracias amigos gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye y Gracias por ver el video.